Tomado de la mano Con Jesús yo voy, tomado de la mano Con Jesús yo voy, tomado de la mano Con Jesús yo voy, ¿a dónde vas? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la tuya y voy con él Y a Jesús me dijo amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y soy feliz Música Tomado de la mano Con Jesús yo voy, tomado de la mano Con Jesús yo voy, tomado de la mano Con Jesús yo voy, ¿a dónde vas? Si Jesús te dice amigo, deja el mundo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y voy con él Y a Jesús me dijo amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y soy feliz Música Que suena la orquesta Caminando Con Cristo Con la gloria del Señor Oiga Música 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 La juventud crece y crece Pero más se aleja de Dios Música Porque sus caminos son oscuridad Y sus ilusiones son vanidad Y sus ilusiones son vanidad Y sus ilusiones son vanidad ¿Dónde están los jóvenes que ayer sirvieron a Dios? Música ¿Dónde están los jóvenes que ayer alabaron a Dios? Música ¿Dónde están los jóvenes que ayer alabaron a Dios? Música ¿Dónde están los jóvenes que ayer alabaron a Dios? Música Música El Señor dice en su palabra, recuérdate al criador en tu juventud Antes que llegan los días malos, recuerda el cabello negro es traicionero Aleluya Tu juventud crece y crece, pero más se alejan de Dios La juventud crece y crece, pero más se alejan de Dios Porque sus caminos son oscuridad Y sus ilusiones son vanidad ¿Dónde están los jóvenes que ayer sirvieron a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que ayer alabaron a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que el Señor te llama? ¿Dónde están los jóvenes que el Señor te llama? Seguimos mis hermanos, alamando el rey de reyes, señores, señores Caminando con Cristo ¿Dónde están los jóvenes que el Señor te llama? Hermanos, recaminando con Cristo ¿Y por qué se encuentran muy desesperados? Sí, mi hermano, porque en la vida hay luchas y pruebas Pero recuerdan lo que Jesús dijo en San Juan 15-20 Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes Es por eso vamos a pedir a Jesús que aumenta nuestra fe Mientras vivo en este mundo Enemigos como quiera yo tendré al Señor estoy fidel Y en las luchas auméntame la fe Señor, auméntame la fe Sí, auméntame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor, auméntame la fe 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 Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Este mundo no me quiere Eso no me podrá desalentar El Señor, auméntame la fe El Señor, auméntame la fe Y en su gracia me da para triunfar Señor, auméntame la fe 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 Mientras vivo en este mundo Enemigo como quiera yo tendré Al Señor estoy pidiendo Y en las luchas auméntame la fe Señor auméntame la fe Si auméntame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor auméntame la fe Si auméntame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Este mundo no me quiere Eso no me podrá desalentar El Señor lo ha vencido Y en su gracia me da para triunfar Señor auméntame la fe Si auméntame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor auméntame la fe Si auméntame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Te amamos y te bendecimos tu santo nombre mi Dios amado Vida, hombre y la gloria, oh aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Ayúdanos a seguir en tu senda mi Dios Aleluya Aleluya Que viva el Evangelio, que viva el Evangelio Que viva el Evangelio que nos trajo salvación Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Que viva el Evangelio, que viva el Evangelio Que viva el Evangelio que nos trajo salvación Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá El apóstol Pablo dice su palabra No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Hola, veloz Caminando con Cristo Que viva el Evangelio, que viva el Evangelio Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Que viva el Evangelio, que viva el Evangelio Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque Cristo muy pronto vendrá Sigue alabando con gozo, caminando con Cristo Música Música Voy a contarle una historia De un hombre muy decidido Un ciudadano romano y pariseo y judío Y aterrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces, les entregaban cadenas Cuando mataron a Esteban, el mismo estuvo presente De ahí salió un soldado en busca de más creyentes Ciego cayó del caballo Cuando del cielo, cuando del cielo escucho Música Saulo porque me persigues Yo soy Jesús el que vive Señor, perdóname y me Es lo que debo hacer Dios Música Ciego cayó del caballo Ciego cayó del caballo Cuando del cielo escucho Música Saulo porque me persigues Yo soy Jesús el que vive Señor, perdóname y me Es lo que debo hacer Dios Música 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 Al hijo de María, la honra y la gloria Déjame decirle Que me alabas de corazón Y verás la gloria de Dios, hermano Música Ya los disteados en Damasco Todos estaban corando Porque sabían que preso Venía Saulo a llevarlo Pero no vieron a entrar Luego a Dios implorando Música Música Escrito está lo que dijo Predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero Música Y aquellos gobernadores Y a las naciones Y en Dios Música El Evangelio de Cristo Todos estaban destinados Música Estando en Roma Estando en Roma Encerrado Pablo el apóstol Música 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 El Evangelio de Cristo Todos estaban destinados Estando en Roma Encerrado Pablo el apóstol Música Y con usted Música Caminando con Cristo Música 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 Oh misionero que pasa Mucho tiempo Mucho tiempo llevando El mensaje de amor Música Has dejado tu casa Has dejado familia Por servir al Señor Música Música Aquel camino es duro Es pesada tu carga No te detenga Música En medio del quebranto Bendiciendo tu canto Y una vida eterna Y por donde camina Hay caminos de espina Mañana rosa tendrá No te dejes de vencer Que ahora tu llora Recuerda que Jesucristo Tu llanto Tu llanto enjugará Música Música Este canto va A todo pueblo católico Música Y predicamos la palabra de Dios Música Aleluya Música 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 Oh misionero que pasa Mucho tiempo llevando El mensaje de amor Música Has dejado tu casa Has dejado familia Música Por servir al Señor Música Aquel camino es duro Es pesada tu carga Música No te detenga En medio del quebranto Bendiciendo tu canto Música Y una vida eterna Música Y por donde camina Hay caminos de espina Mañana rosa tendrá Música No te dejes De vencer Que ahora tu llora Recuerda que Jesucristo Tu llanto enjugará Música Siga adelante Misionero Música 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 Si tuvieras fe Música Si tuvieras fe Música Si tuvieras fe Música Mira Jesús Mira Jesús Que está aquí Música Música Mira Jesús Que está aquí Música Mira Jesús Que está aquí Paciencia Mi hermano Él te ayudará Música Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve En tu corazón Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oh hermano Oh hermano Deja que Se mueve Se mueve En tu corazón Música 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 Si tuvieras fe 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 Mira a Jesús que está aquí Mira a Jesús que está aquí Mira a Jesús que está aquí Paciencia me mando, Él te ayudará Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueve, se mueve en tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve Se mueve, oh hermano deja que se mueve, se mueve en tu corazón Y con usted, caminando con Cristo Y son caminando con Cristo Cristo, 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 Cristo Música Caleado mi lamento en baile Eres un ser de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío te alabaré Si alguien está aquí Si alguien está aquí Yo sé que es el Señor Puede bautizar Yo sé que es Cristo Puede bautizar Yo sé que es el Señor Fuego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Fuego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Y sigue alabando Al red de red, señores, señores Y caminando con grito sigue sonando Para Cristo Yo he cambiado mi lamento en baile Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío te alabaré Yo he cambiado mi lamento en baile Si alguien está aquí Yo sé que es Cristo Yo sé que es Cristo Si alguien está aquí Yo sé que es Cristo Si alguien está aquí Yo sé que es el Señor Yo sé que es el Señor Puede bautizar Yo sé que es Cristo Puede bautizar Yo sé que es el Señor Juego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Juego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Yo sé que es Cristo 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 ¡Gracias!